aquí tenemos la cobija en una tela estampada la tela estampada es color gris con blanco y lo combinamos con una tela color lavanda podemos bordar el nombre como lo hicimos aquí en el mismo color plateado o gris podemos hacerlo un poquito más oscuro si desea que se resalte más hemos lo hemos hecho en lavanda en el lado gris pero para serles sincero no sé no se resalta mucho el nombre no es tan claro pero es una cobija hermosa como está esta color es bien suave es un poco diferente que lo normal muchas madres escojan color rosa pero esta es una opción muy linda hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao